El trípode es un aparato de tres patas que permite estabilizar la cámara. Debe colocarlo en una superficie plana e identificar sus partes. Por ejemplo, en la cabeza siempre estarán las manijas para que pueda dar movimiento. Primero extienda las patas a la altura necesaria. Hay ciertos niveles que puede ir soltando. Con una mano sostenga el trípode y con la otra extienda cada pata. Utilice el seguro para que no se desprenda de forma repentina. Luego coloque la cámara. Primero saque el dispositivo que sujeta de forma segura la cámara al trípode. Tiene forma de placa. Esta se atornilla a la parte inferior de la cámara hasta que quede asegurada. Para colocar la cámara, abra la palanca que permitirá que se introduzca el dispositivo atornillado a la misma. Asegúrese de cerrar la palanca para que la cámara quede muy ajustada. Puede comprobar moviendo un poco el dispositivo. Puede comprobar moviendo un poco el dispositivo.